En Segura se encuentra la cárcel de Benito Juárez ante la fuga del reo Alberto Reyes García alias El Chacal o El Chilango, pues aunque el alcalde señaló que a partir del pasado lunes se redobló la vigilancia de custodios en el interior, esto podría solamente tratarse de palabras, pues la penitenciaría carece de personal y de un día para otro no es posible de lograr contratar más gente. Desde dos meses atrás se emitió la convocatoria para contratar más custodios en la cárcel de Benito Juárez porque carece de personal, pero tal vez nadie quiere verse frente a frente con delincuentes de alta peligrosidad como los que han entrado en últimas fechas. Sin embargo, tras la fuga del Chacal, según se redobló la vigilancia, pero si en dos meses no se ha contratado personal, mucho menos en un día, lo que significa que continúa insegura ante la falta de custodios, pues para la vigilancia en el interior se tienen asignado a 11 de ellos. Ante esta situación, la penitenciaría es una bomba de tiempo ante la presencia de 1.300 internos que prácticamente rebasan desde años atrás la capacidad que tenían contemplado, por lo que en cualquier momento puede explotar en un motín si así lo planea la gente de peligrosidad que se encuentra internada. Para Notivisión, Ricardo Torres. Gracias. 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 Gracias.